Hola, mi nombre es Ana Enel Cázar, voluntario de Generación Direct TV, y el día de hoy hablaremos sobre la cultura mochica. ¿Por qué la cultura mochica lleva ese nombre? Se debe a dos razones. La primera es porque proviene del Valle de Moche, que es su lugar principal de desarrollo. Y la segunda es porque hablaron la lengua mochica, que desarrolla en el intermedio temprano. Esto significa que solo tuvo una sola zona de afluencia. Es paralelo a la cultura nazca y fue descubierta en 1902 por el historiador Max. Si queremos saber en qué periodo de tiempo se desarrolla la cultura moche, sabemos que esta fue entre los años 100 después de Cristo y 700 después de Cristo. Se desarrolla en paralelo a la cultura virú, nazca y a la cultura lima, y fue mucho antes de los incas. Los mochicas se acercaron en la costa norte de Perú, en el departamento de la libertad, en los valles de Moche, Chicama y Lima. Su territorio se extendió por el norte hasta el río Piura y por el sur hasta el río de Peña, esto en el departamento de Ancash, al norte de Lima. Su principal actividad económica era la agricultura. Cultivaron maíz, camote, yuca y lúcuma. Al estar rodeado de ríos, valles y desiertos, tuvieron que hacer grandes obras de ingeniería para poder adaptar sus territorios a la naturaleza. Por eso se les conoce como grandes ingenieros. Ellos crearon los huachaques, que eran canales de regadío y represas como Ascope y la cumbre. Con esas características podemos comprender la pirámide social de los mochicas. A la cabeza tenemos al Siekich, que era el líder de todos los señoríos de los Moche. Por debajo tenemos a los curacas o los alaex, que eran los representantes de los Siekich en cada uno de los señoríos. Por debajo tenemos a los sacerdotes y a las sacerdotisas, quienes partían la religión, daban pronósticos del tiempo, podían decir cómo iban las cosechas, porque analizaban mucho el clima. El pueblo era la gran masa, los habitantes de cada uno de los estados Moche. Y por debajo venían los prisioneros, que eran las personas de los territorios anexados o conquistados. Normalmente ellos eran sirvientes o servían para los sacrificios hacia la naturaleza o a sus dioses. Dentro de las actividades que tenían los mochicas, la más importante era la religión. Ellos tenían dos huacas muy conocidas, que son la huaca del sol y de la luna, donde tenían grandes frisados donde representaban a sus dioses. Su dios principal era Ayapaek, pero también veneraban a la diosa luna Shi. La cerámica mochica era bíkrama, es decir, utilizaban dos colores, rojo y crema. Ellos tenían un horror al vacío, no dejaban ningún espacio sin algún tipo de detalle o formación, y tampoco utilizaban el color azul o verde por respecto al mar. Hacían muchos huacos retratos, que trataban animales, plantas, divinidades, y asimismo en un solo huaco podían plasmar muchas escenas de la vida diaria, rituales, danzas, guerras, etc. Los mochicas eran grandes orfebres, utilizaban técnicas como el repujado o la radiación de metales, la cual ellos llamaban tumbago. Utilizaban el oro, la plata, el cobre, y hacían pecheras, narigueras, aretes, etc. Los mochicas fueron grandes navegantes. Construyeron caballitos de totora, con los cuales llegaron desde Ecuador hasta Chile. En Ecuador podían capturar espóndilos, y los utilizaban de manera ornamental. En Chile conseguían el lapislazo, que era un pigmento con el cual pintaban sus cerámicas o textiles. Hay dos personajes muy importantes dentro de la cultura mochica. El primero de ellos es el señor de Sipán. La tumba del señor de Sipán fue descubierto en la zona de Huaca Rajada. Fue un gobernante de toda la zona de Sipán durante los años 250 d.C. Este hallazgo fue muy importante en la arqueología del continente sudamericano, pues por primera vez se halló intacto y sin huellas de saqueo un entierro de una civilización peruana anterior a los incas. El ataúd fue encontrado con todo el ajuar y reveló la magnificencia de este gran gobernante. Ante la importancia de este descubrimiento y la necesidad de albergar adecuadamente los tesoros de Sipán, Walter Alba impulsó la construcción del Museo Tumbas Reales de Sipán, inaugurado en el año 2002. Su diseño está inspirado en las antiguas pirámides truncas de la civilización mochica y custodia en su interior más de 2.000 piezas de oro. Otro personaje muy importante es la dama de Cao. Fue descubierta en el año 2006 por Régulo Franco, en la zona de Huaca de Cao Viejo. Ella gobernó durante los años 400 d.C. Tuvo el estatus de gobernadora de los valles de Chicama. Su descubrimiento se compara con el del señor de Sipán, pues antes del hallazgo se pensaba que solamente los hombres habían ejercido altos cargos de poder en el antiguo Perú. ¿Qué pasó con la cultura mochica? ¿Por qué llega a su fin? Fueron tres factores muy importantes los cuales declinaron esta cultura. El primero fue la aparición del fenómeno del niño. Grandes lluvias torrenciales destruyeron sus canales de regadío, sus templos y cambiaron la fauna que vivía dentro de su mar. Se quedaron sin agricultura, hubieron periodos de hambruna y esto hizo de que la población se vaya diezmando. Luego del fenómeno del niño hubieron grandes sequías. Dejó de llover por casi tres décadas, lo cual también afectó mucho su agricultura. Hacia el año 600 volvieron las lluvias torrenciales, las cuales destruyeron todos sus canales y sus templos. Ante la quiebra de la agricultura y el desvío de la pesca, que era el último recurso de los mochica para su alimentación, dejaron a un pueblo diezmado y con grandes enfermedades, lo cual lo hicieron presa fácil de otras culturas. Con todos estos factores, hacia fines del siglo VIII, esta rica cultura conoció un final repentino. Una serie de cataclismos naturales provocados por un drástico cambio climático afectaron la zona costera donde la sociedad mochica se había desarrollado y contribuyeron a su desaparición. Al haber perdido la autoridad y el control sobre su pueblo, los jefes mochica se enfrentaron entre sí en una feroz lucha por el control de los escasos recursos que quedaban en la zona. Los últimos asentamientos mochicas gobernados por una desgastada clase dirigente no pudieron evitar caer en manos del emergente estado Wari, una arrolladora maquinaria militar que conquistó la mayoría de los señoríos costeños y de la sierra de la costa central del Pacífico peruano. En los siguientes tres siglos, los Wari concentraron un gran poder, construyeron enormes centros urbanos y edificaron un auténtico imperio. Y bueno chicos, esa fue la historia de los mochica. Gracias por escucharme y hasta pronto.